Doctora, les quiero comentar, ya tenemos 80, 80 y 90 personas en Zoom y tienen 80 personas también en YouTube. Entonces, cuando quieran empezar, estamos listos. ¿Cuántas de las cimientos? Todavía no. Esta es. Es esta. Pues sí, pues se ve muy, los vemos muy delgaditos. Paco, para decirle, desaparece. Pero desapareció, espere, pongamos primero el escudo. Pero bueno, lo bueno es que yo voy a poner el escudo primero. Que esta cuarentena nos adelgazó. Sí, yo creo que eso es lo que pasó. Pero esta es la otra, es que esta también se ve larga, fea. Espérame, a ver, yo mire. ¿Cómo queda? Quedamos largos y queda como desordenada el escrito. Uy, sí, está distinto color y todo. No, esa no puede ser. ¿Es esta? No, la segunda también tiene diferente color entre un título y el otro. Mmm. Lástima. Bueno, dejémosla así. Ah, pues eso se puede arreglar. Hay con la foto y la grande. Con lo sencillo y pongámosla más chiquita. Yo no sé, es que tiene como distintas letras. Esa es colibrí. Y esta es colibrí. Es colibrí de 18. Y un momentico, esta es. 32. Sí, cuerpo. Un momentico. Colibrí cuerpo. Y esto es colibrí cuerpo, sí. Entonces esta pongámosla a 32 es. 32. 32. Uy, no. Uy, no. No. Un do, un do. Control Z. Manzana abierta Z. Espéreme, 24. 24. Ahí. Está menos, pero 24. Es que el nombre mío está muy largo. Ah, pongámosla aquí alargada. Será así. No importa. Así, así y así. Y pongámos el nombre más chiquito. ¿Por qué no me pones a mí queratitis? Ponme a mí uveitis ahí. Virus en la oftalmología. Ocabe. 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 Ahí, perfecto. Listo. Yo me pongo más chiquita. Esto lo ponemos menor. 18. Creo que está bien así. Que quede igual a los otros. Así, un poquito más para mí. A mí me puedes llamar Carmen Barracel Colli. No me gusta quitar a mi mamá el camino. Un poquito más grande, ¿verdad? Así, porque yo quedo más grande. Eso no puede ser. Otro más. Otro más. Otro más. Y espacio. No. El tamaño de la letra un poquito más. El tamaño de la letra más. De la A. El tamaño es 13, ¿no? Pues pongámosle que 18 fue que dieron. No. No, está bien. Está perfecto. Un poquito cuadro de subeguito. Gracias. Ah. Esta mía está como. Bájale, doctora. Les voy a mandar un. Pasa esto. Bueno, le démoslo así. De todas formas, ya las personas los están, si quieren, esperando para empezar. Ya nos están escuchando. Ya nos están escuchando y viendo. Ánimo. Comencemos. Bueno, entonces empiezo yo. Empiezo yo. Ana María, ¿me tienes puesta? Sí, doctora. Está puesta usted. Tiene que ponerse en grande la presentación, pero está usted sin problema. Ya, ya. Sí, sí, sí. Pero pon la palabra, el escudo. Marca el escudo porque tiene que salir la primera. Ya. Ya está el escudo. Entonces, primero la carita de Ángela María. ¿Está ya? Sí, perfecto, doctora. Entonces, empezamos. Listos. Muy buenas noches. El Instituto Barraquer de América, la Escuela Superior de Ophthalmología y la Clínica Barraquer dan la bienvenida a todos los asistentes a este webinar de queratitis infecciosa. Trataremos de cubrir los principales temas. Esperamos llenar sus expectativas. Los conferencistas que tendremos hoy son la doctora Carmen Barraquer, que nos va a hablar de virus en ophthalmología. Posteriormente, voy a hablar yo de queratitis bacteriana. Luego va a hablar el doctor Francisco Barraquer de queratitis por acantamoeba. Y el doctor Ernesto Teru va a hablar de queratitis nicótica. Yo les voy a pedir un favor. Si ustedes tienen preguntas, por favor, háganlas abajo en la ítem o en el preguntas y respuestas y no lo hagan donde se dice chatear porque va a ser difícil uno poder ver las preguntas que realmente son importantes. Vamos a dejar para lo último unos 15, 20 minutos para discusión. A continuación, le queremos dar la palabra a la doctora Carmen Barraquer, que nos va a hablar de virus en ophthalmología. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Vamos a empezar esta charla con el tema de virus en ophthalmología, que me ha parecido que era un tema muy actual en la circunstancia que estamos viviendo todos nosotros. Vamos a recordar cómo, qué virus nos afectan en nuestra rama ophthalmológica y las complicaciones que nos producen. Hagamos un comienzo general recordando que fue en 1898 cuando Beisling descubrió el virus del mosaico. Doctora, perdón, no veo la imagen de su presentación. Ya la tengo en grande. Póngala en grande. La tenía en chiquito. Póngala en grande, por favor, para que entre. La tenía ya en grande, pero no la logró ahora cambiar a chiquito. Necesito que Ana María me ayude. Ana María. Está en la presentación mía. Compartir pantalla, doctor. Disculpenme, ¿es compartir pantalla la flecha que está abajo? Sí, pero es que no la tengo. No la tengo, tengo pantalla grande y no logro salir. Está en pantalla grande. Espérenme. Ponga escape, doctora Carmen. Escape. Escape. Y ahora se ha hecho. Ahora el zoom. Sí. Compartir pantalla. Aquí tengo ahora esto. Compartir pantalla. Obviamente ya tenía el compartir la pantalla y ahora voy a quitar aquí ya. Y ahora aquí la pantalla grande. Ahora sí, doctora. Ahora sí. Y ahora sí pantalla grande. Pantalla grande en play. ¿Ustedes ya la ven? Sí, ya. Sí, señora. Ahí la tenemos en pantalla grande. Ya. Perfecto. Muy bien. Entonces decíamos que los virus son finalmente partículas conocidas como viriones que solamente se pueden replicar en una célula viva. Los consideramos que no son partículas vivas, consideramos hoy en día que son organismos que están al borde límite de la vida. Y una partícula viral se conoce con el nombre de virión, que está compuesto por un ácido nucleico rodeado por un ácido nucleico rodeado por una capa protectora de proteínas codificadas por el mismo genoma viral que le dan el nombre de cápsides. Y las cápsides se forman a partir de sus unidades proteicas idénticas. El conjunto de unidades proteicas idénticas se la conoce como capsómero. El virus puede tener envoltura lipoídica o no y ser una envoltura doble o simple. Este es un ejemplo empleando el virus del herpes de lo que es un virión. Y ustedes hoy pueden entender que es el envoltorio, dónde está el DNA, la cápside y las espículas son las licoproteínas que hacen contacto con nuestra membrana celular para infectarnos. Los virus son como 100 veces aproximadamente más pequeños que las bacterias. El virus del DNA se replica en el núcleo celular, mientras que el virus RNA se replica en el citoplasmo. Tienen diferentes formas de morfología, en general cuatro formas morfológicas. Y existe un sistema universal para clasificar los virus realizado por el Comité Internacional de Taxonomía Viral. Pero el biólogo David Baltimore, en 1971, construyó la que se llama la clasificación de Baltimore, que se emplea en conjunto con la taxonómica. Esa clasificación está basada en el mecanismo de reproducción que tiene el virus del RNA mensajero. Sin ecuano no puede replicarse el virus. Baltimore recibió el premio Nobel a los 37 años, por descubrir que el RNA puede ser transcrito a DNA por transcripción inversa. Y esta es la clasificación de Baltimore, con siete grupos que incluyen a todos los virus que se conocen hoy en día, sean animales, vegetales o hongos o bacterias. Todos, los que se conocen hoy en día. Obviamente, como les decía, se han detallado unos 6.000 virus entre los millones que sabemos que existen. En oftalmología, solamente nos afectan tres de estos siete grupos. El grupo 1, que contiene los adenovirus y los herpevirus. El grupo 4, que tiene los picornavirus y los togavirus. Y el grupo 6, con los retrovirus. Empecemos por los adenovirus, que adquieren su nombre de los adenoides donde fueron descubiertos y fueron aislados por primera vez. La especie mastadenovirus, que contiene todos los virus humanos que nos afectan. En humanos se han encontrado siete especies con 57 serotipos y las han clasificado en grupos de la A a la C. En oftalmología, nos toma los serotipos que nos afectan. Están en las letras B y D de esta clasificación. Como pueden ver, es un número de serotipos grande el que nos puede afectar. Se difunden por microotas respiratorias, pero también por contacto de supervivencia infectadas o por vía fecal. Por desgracia, son muy estables a los insuntos químicos y pueden sobrevivir por largos periodos fuera del cuerpo. A nosotros nos produce la cognitivitis hemorrágica, el virus, el adenovirus humano B11, que es epidémica. Aquí tenemos una magnífica foto de una nébula, la 2392, que está dentro de nuestra galaxia. Y pasamos a los virus de la familia de los herpesvirus, que como característica tienen todos el aspecto de ojo de búho. Si notan algún parecido con la nébula, es pura coincidencia. El herpesvirus, la familia de los herpesvirus se compone de tres subfamilias, los alfa, beta y gamma. Y todos, excepto el número ocho, tienen que ver con la flamorovía. Empezamos con el virus simple, el herpes simple, que lo conocemos sobradamente y que se conoce hace más de 2.000 años. Las terapias antivirales se iniciaron en el año 60. Y tenemos dos tipos de herpes simple, el 1 y el 2, que dividieron hace más o menos 6 millones de años. La infección se adquiere en la infancia, por contacto directo de piel a piel, saliva, semen o fluido de vesículas herpéticas. El 60% de la población adulta mundial está infectada. Y el herpes simple permanece latente en los gangliones neuronales con transmisión horizontal y vertical. En la flamorovía, cuando hacemos muy bien la patología que nos produce, yo diría que la retinitis necrotizante, desde el punto de vista del herpes simple, es muy rara. El tratamiento tiene una historia muy bonita. En el 60, el doctor Herbert Kaufman introdujo el hidroxurvidina, que es un nucleóseo análogo. Todos, el tratamiento de casi todos, son nucleóseos análogos. Los nucleóseos análogos evitan la replicación viral. Son fragmentos sintéticos de DNA que se introducen en el DNA viral. Y obviamente, cuando el virus va a hacer la replicación, ese fragmento no le funciona y se tiene la replicación. Seguidamente, la hidroxurvidina, en el año 70, apareció la trifluvidina, el diróptico, que también tuve oportunidad de utilizarlo. Es más potente que la hidroxurvidina, pero, por desgracia, no reconoce la célula sana con respecto a la célula enferma. Y, por consiguiente, era tóxico para las células sanas. En el 81, apareció la ciclovir, que es un nucleóseo análogo que emita la guanosina. Y, mientras se ingieren las pastillas, evita la replicación. Pero, solamente mientras se ingieren las pastillas. Luego, en el 88, apareció el ganciclovir, que es retenido en la córnea por 24 horas. Y es un nucleóseo análogo de la 2 de oxiguanosina. En el 95, aprobaron el balaciclovir, Valtrex, que lo utilizamos principalmente con el herpetósfer. Y este es una prodroga del aciclovir. Se convierte en aciclovir al ser metabolizado. Y actúa sobre el simple, el zóster y el citomegalovirus. Aquí vemos otra magnífica galaxia, que es la Andrómeda. Pero lo más importante es el paisaje posterior, de los miles de millones de estrellas que, por desgracia, muy pocas veces podemos ver. Y aquí vemos al virus 3, de la familia de los virus, del herpes. También conocido en las diversiones antiguas. Y para este tenemos vacuna. En el 95 apareció el baribax. En el 2006, el tostabax. Y actualmente, en el 2017, el singrix, que está dedicado principalmente a los adultos mayores de 50 años. Esta es la estructura del varicela toster, que es muy semejante al herpes simple. Pero, en su envoltura externa lipoídica, no tiene la glicoproteína GD. Y esto lo diferencia del simple. Existen 5 clados, que vienen siendo como un árbol genético, por así decirlo. Y las cepas 1 y 3 son europeas y norteamericanas. El clado 2 son cepas asiáticas, principalmente de Japón. Y el clado 3 es de la India. Se expresa, en primer lugar, como varicela, se requiere en la infancia. Y tiene un periodo de incubación de aproximadamente 14 días. Penetra por vía respiratoria, infecta la piel y los nervios periféricos. Y entra en latencia en los ganglios de las raíces dorsales y del trigemino. Un 10 a 20% de adultos que han sufrido varicela, se reactiva el virus como la lesión del herpes. Tiene transmisión horizontal y vertical. Y obviamente, nuestra hemología nos produce una enfermedad muy conocida, que es el herpes zóster rostálmico. Que nos pone reales problemas cuando afecta a la raíz masofiliar del trigémino, con el signo de Hutchinson. Que nos puede llevar a tener catarata, glaucoma y, sobre todo, lo más grave, la retinitis necrotizante aguda. Que se considera que realmente el agente causante verdadero es el herpes zóster. El tratamiento, obviamente, con la vacuna se ha logrado evitar muchos problemas, pero es una vacuna un poquito conflictiva. En los casos de varicela se emplea el aciclovir y en el zóster el balaciclovir. En el 84 apareció el panciclovir, una prodroga del penciclovir. Y en el 76 había aparecido la vigarabina, un nucleosio análogo que hoy en día no se usa, porque es más tóxico y más inestable que otros antivirales. Pasamos ahora al herpes, el virus del herpes 4, que es el Epstein-Barr. Fue publicado en el 1964 en la revista The Last of Us, porque lo encontraron en una muestra de un detenido que el doctor Dennis Burkitt desde Uganda le envió a Londres, donde el doctor Epstein y la doctora Barr hicieron la investigación. El doctor Burkitt, por su parte, fue el que describió la enfermedad del linfoma de Burkitt. Y aquí tenemos la nomenclatura, el aspecto del virus del herpes, del Epstein-Barr, que se transfiere por saliva y secreción vaginal. Infecta las células B del sistema inmunológico y células epiteliales. Tiene un periodo de incubación muy largo, de 30 a 50 días. Pero una vez se controla la infección primaria, queda en latencia para el resto de la vida en las células necocíticas B. Y por esa razón se lo asocia también con una serie de enfermedades autoinmunes y enfermedades neurológicas. Tiene transmisión horizontal. En nuestro campo oftalmológico, la relación principal es con las enfermedades autoinmunes, artritis, lupus, síndrome de Sogren, y yo diría, por lo tanto, que sería un virus que nos afectaría en nuestra superficie ocular. Pasamos al 5, el 5-fitomegalovirus, otro virus del herpes, de la familia de los herpes. Y fue descubierto en 1881 por el doctor Hugo Riberth. Y aquí vemos una imagen de una galaxia en anillo, muy hermosa. Y ustedes pueden ver que dentro de la galaxia a las 7, hay otra galaxia en anillo. Y aquí vemos la conformación del virus del herpes, del citomegalovirus, cuya infección viral es la infección viral más frecuente, congénita. Se transmite por contacto de herida y saliva. Hay un tropismo celular a las células T y al epitelio de las mucosas. Permanente latente. Algunos dicen que principalmente las glándulas salivares, pero también existe la latencia en las células T. Obviamente, tiene una transmisión horizontal y vertical, como les decía, y es teratogénico. El virus tiene, en oftalmología, las enfermedades que nos producen es la infección congénita de la retinitis. Y en la del resto, endotelitis uveitis anterior, y también está asociada con la retinitis neprotizante aguda. Pero, en general, asociada a una gran inmunodepresión o a la enfermedad del SIDA. Tratamiento, aparte del tratamiento de la inmunodepresión, está el valganciclovir, que es una pródoroga del ganciclovir, y que tiene como efecto secundario un disprendimiento de retina. Y el foscarnet, que es bastante conocido desde el año 91, que no afecta las polimerasas del DNA humano, pero sí inhibe la polimerasa del DNA viral, y por lo tanto, le impide el punto de unión para poder infectar la célula. Pasamos al virus del ERP-6, conocido también como el roseolovirus, que fue descubierto en el 86, por dos grupos de investigadores. Pero, finalmente, en 1987, si mal no recuerdo, el doctor Abassi logró hacerle cambiar el nombre, y se convirtió en el virus humano del ERP-6. Luego, se descubrió que habían dos tipos, el A y el B, que tienen una homología de secuencia del 95%. Y, ahí está, que la especie se la conoce con el nombre de roseolovirus. Y, en la infección, también se adquiere en la infancia. El reservorio de la infección del 6 son los órganos olfatorios, pero se esparce por la saliva. Ahí la reinfección en los adultos es muy rara, pero es muy común en los receptores de trasplantes. El 6A es el neurovirulento, y se lo asocia a la esclerosis múltiple. Y el 6B es el que produce la roseola o el xantema súbito. El 6B tiene transmisión horizontal y vertical. En la oftalmología, se han descrito pocos casos, pero se han descrito casos de neuritis óptica causada por el ERP-6, el ERP-6, número 6, de la familia de los ERP-virus. Aquí vemos ahora la galaxia Andrómeda. Esta foto fue tomada en una estación de esquí en Suiza. Y parece que fuera muy cerca, ¿verdad? Pero está a 2.5 millones de años luz de nosotros. Es la única galaxia que podemos ver con un telescopio. Porque nosotros las galaxias las vemos con telescopios que están afuera de nuestra atmósfera. Y a los virus los vemos con microscopios electrónicos que están aquí en la Tierra. Pasamos al grupo 4, el Baltimore 4, con los tocavirus, el virus de la rubeola, que como sabemos todos, pues nos produjo un gran problema a nivel de la formación del embrión con el síndrome de la rubeola congénita. Gracias a Dios hay vacuna desde 1969 y en el 70 se hizo la vacuna triple, salampión, parotiditis y rubeola. Se transmite por vía respiratoria, se replica en la asfaringe y en los módulos linfáticos, tiene un periodo de incubación entre dos y tres semanas y se transmite horizontal y verticalmente. Obviamente que es ceratogénico con el síndrome de la rubeola congénita. Y en la oftalmología ese es el problema. Pero gracias a Dios, gracias a la vacunación ya universal que se hace de la triple, el síndrome de la rubeola congénita es muy extraño verlo. Pasamos a los enterpicornaviruses, también del grupo 4 de Baltimore. Los enterovirus, que son unos virus muy pequeñitos, y a nosotros nos interesan dos. El CBA-24 y el EB-D-70. Este primer virus, los enterovirus, fueron descubiertos en 1897. Y el más importante de ellos es el virus del polio, que también es un enterovirus C, igual que el CBA-24 y el EB-270. El nombre de picornavirus es porque pico es pequeño y RNA es RNA, picornavirus. Tienen un grado de mutación enorme debido a que la replicación tiene muy poca fidelidad y hacen frecuente recombinación. Se contrae por saliva y secreciones respiratorias y la materia fecal de personas infectadas. El virus importante es el poliovirus. A nosotros nos produce conjuntivitis y borrachia epidémica, pero en enfermedades sistémicas tiene unas consecuencias bastante serias para quien lo adquiere. Entre ellas, la famosa cefalitis letárgica. En conjuntivitis no hay tratamiento, es un tratamiento sintomático, pero para polios sí existen desde hace, del año 50, las vacunas. Y actualmente la que se emplea es la de Sabine Thelman, que es un virus atenuado. Y por último, los retroviruses, que son de la familia 6 de la clasificación de Baltimore, fueron descubiertos por el grupo francés Barreau-Soumoussi y Luc Montagnier y el americano Roberto Gallo. Publicaron cada uno su hallazgo con un nombre diferente y luego se dieron cuenta de que era el mismo virus, razón por la cual se lo llamó el HIV-1. Después encontraron un segundo virus, que se llama el HIV-1-2, que tiene menor virulencia que el 1. El 1 es el que comúnmente vemos en nuestro grupo humano. Tiene una alta infectividad, tiene una prevalencia global y proviene del chimpancé. Esta es la morfología del virus HIV. Pertenece al género lentivirus y como tal, tiene un comportamiento especial. Es pequeño, tiene unos 120 nanómetros, pero es aproximadamente 60 veces más pequeño que un egitrocito. Y tiene envoltorio compuesto por una capa doble de líquidos, partiendo de la membrana celular del huésped, como es lógico. Al ser un lentivirus, produce una enfermedad de larga duración con un periodo de incubación muy largo. Entra la célula y el genoma viral es convertido a DNA con doble banda por una enzima que se llama la transcriptasa reversa. Ese DNA que resulta de esa transcripción es integrado al DNA del núcleo del huésped por una enzima viral que se llama integrasa y por cofactores del huésped. Y una vez integrado el virus, se vuelve latente en las células TCD4, en las células dendríticas y en macrófagos. Y no es detectado por el sistema inmunológico durante un tiempo que puede ser entre 5 y 10 años, después de la infección primaria. En las enfermedades, obviamente que la grave es la enfermedad que puede llegar a producir el virus de la inmunodeficiencia humana, pero oftalmológicamente lo que nos produce es una retinitis muy severa que realmente es una infección oportunística causada por el citomegalovirus 5 en estos casos de enfermedad del SIDA. La infección comienza con una fase aguda en el momento de la infección. Los pacientes son asintomáticos o bien tienen unos episodios cortos que juegan rápidamente de fiebre, malestar, adenopatía, sudoración nocturna, diarrea, náusea, pero después desaparece y el virus entra en la fase crónica de latencia clínica. Y, obviamente, si ustedes no tratan al paciente en esa fase, una o dos, o sea, no se descubre que lo que tiene es un HIV, entonces el virus puede producir la enfermedad que se conoce como SIDA, que todos sabemos la enfermedad que es, pero gracias a Dios, debido a los tratamientos que tenemos hoy en día, ya se ha vuelto una enfermedad crónica con una buena expectativa de vida para todos. Y, básicamente, el tratamiento consiste en inhibidores de la penetración en la célula, inhibidores nucleóceos análogos iguales que los que tenemos para el virus del herpes de la replicación vírica, inhibidores no análogos, nucleóceos no análogos también de la replicación vírica y bloqueando la producción de viriones activos. En general, el tratamiento es una terapia antiviral de gran actividad, o sea, una politerapia, que en español se llama TARGA. Y con este esquema han logrado realmente dormir al virus. Y existen en este momento dos personas en el mundo libres del virus del SIDA. En el resto de los virus, por lo general, permanecen en nuestro cuerpo a lo largo de toda la vida. Quiero terminar mostrándoles esta otra imagen de una nubécula de la Constitución Sagitarios y una galaxia, la NGC 445, que realmente son visiones fantásticas, pero que es la razón por la cual yo llamo a los virus nuestros aliens, porque creo que tenemos más de casi que las estrellas que vemos en el firmamento. Muchísimas gracias por su atención. Ahora les cedo la palabra a la doctora Gutiérrez para que empiece con su charla sobre queratitis bacteriana. doctora Gutiérrez, sí, está bloqueado el micrófono. Listo, doctora, ya está desbloqueado el micrófono. Sí, señora, y ya está la presentación. Pero la presentación está con flechitas. Tú me la puedes poner. Bueno, yo la hago con las flechas. Entonces, me corresponde hablar de la queratitis bacteriana. muy interesante doctora Carmen de su conferencia. Quiero recordarles a todos que por favor las preguntas, las dudas, las hagan en preguntas y respuestas que está abajo. Ahí nos pueden escribir. Bueno, la causa más común de queratitis suporativa son las bacterias. No hay ningún signo patognomónico que confirme su diagnóstico. Hay algunas características que pueden hacerlo pensar a uno que es una determinada bacteria, pero finalmente el diagnóstico se hace por frotis y por cultivo. Hay algunos trabajos en los que se hicieron encuestas en cirujanos de córnea que veían permanentemente úlceras y más o menos lo que han encontrado es que según el aspecto físico y el examen de la queratitis, en un 40% ellos podrían decir cuál es la causa. Es importante identificar los signos de riesgo para sospechar la etiología, que son los que vamos a comentar. La mayoría o los principales gérmenes que producen la queratitis bacteriana son los cocos de gran positivo, entre ellos estafilococo, estereptococo, con sus variedades. También hay bacillus como el bacillus y los bacillus gram-negativos, entre ellos la pseudomonas, la muraxela, hemófilos, etc. Las bacterias entran usualmente a la córnea cuando la córnea tiene el epitelio que está dañado, algo puede ser un cuerpo extraño o un trauma que ha alterado su anatomía y su fisiología y por eso es que entran. Rara vez entran en un epitelio intacto como lo pueden hacer algunos microorganismos como la aniseria, el hemófilos influenza, el bacillus del dicteria, también la listeria. es normal, por ejemplo, las pseudomonas que entran a través del lente de contacto, entonces personas que usan lentes de contacto pueden tener problemas de queratitis, ya sea porque tienen soluciones contaminadas o las cajas donde las guardan. También pacientes que han tenido cirugías previas como cirugía refractiva, personas con alteraciones de los párpados como podemos ver este señor, enfermedades de la conjuntiva de la córnea, pacientes con queratopatía agudosa o que han tenido previamente un herpes o tienen un herpes activo. Y pacientes con enfermedades sistémicas como la diabetes, la desnutrición, el alcoholismo, etcétera. También cuando hay uso crónico de anestésicos o corticoides, antivirales, etcétera. Acá en esta imagen vemos si uno mira bien hay la imagen como de una dendrita en la parte como hacia las 12 que se sale de la zona de mayor infiltración. Cuando uno examina a este paciente puede sospechar que ese paciente de base tiene una queratitis herpética y que sobreinfectó. También estamos viendo algunas lesiones moteadas satélites. Entre los síntomas tenemos la fotofobia, la disminución de visión, los pacientes acuden con gran lagrimeo, con dolor, obviamente van a tener exudación, enrojecimiento y al examen cuando uno los examina tienen defecto epitelial, hay infiltración del estroma, el edema, el párpado está con edema, hay inyección conjuntival, hay secreción, congestión papilar e inflamación de la cámara anterior. Ya cuando uno está en la lámpara de hendidura con el paciente pues lo que se hace es una idea de la localización de la infiltración, entonces si es un infiltrado central, grande o si es periférico, si es periférico uno puede pensar en los microorganismos más frecuentes que son el estafilococo que puede producir estas úlceras catarrales por toxinas o también puede uno pensar en una muraxela y si el ojo es un ojo que está muy tranquilo uno puede pensar que hay un problema inmunológico y que de pronto no está infectado o está sobre infectado porque hay alguna alteración en su superficie. También importante ver los márgenes el lecho de la úlcera si hay lesiones satélites si hay hipopión o si se está extendiendo fuera del limbo. Este es un paciente que consultó a la clínica y lo que se veía en este queratitis era un infiltrado o era una lesión oval blanco-amarillenta con el estroma opaco era densa la infiltración había supuración pero la córnea periférica era clara y en la parte de abajo ustedes pueden ver el resultado después del tratamiento en el que ya hay cicatrización hay un leucoma. Otros cocos gran positivos como el streptococco en este caso un neumoni que fue diagnosticado muestran infiltración blanca grisácea y si ustedes ven los bordes de esta infiltración son como serpiginosos esto avanza del centro a la periferia una de las características del strepto es que la infección es aguda es purulenta evoluciona rápidamente son hipopiónicas estas infiltraciones por iridociclitis este es uno de los pacientes que consultó y que se pudo se hizo el frotis y lo que se vio en el frotis inmediatamente fue un diplococo que hizo pensar que era un strepto un neumococo acá vemos la infiltración central con una placa posterior y un nivel de hipopión bastante significativo después del tratamiento pueden ver el leucoma también hay otros microorganismos no tan frecuentes que presentan infiltración corneal indolente que casi siempre hay un antecedente de tierra contaminada y son como el caso de esta paciente de 23 años que consultó a la clínica donde el doctor Francisco Barraquer tenía esta imagen como en corona de un infiltrado serpiginoso eran como punticos como algo como elevados como forma de tiza lo describen mucho que es como en corona y también se parece mucho a un hongo porque los haces son finas como paralelos como un motiadito acá vemos la imagen y después del tratamiento se les inició amicacina a este paciente y después se combinó con acitromicina y ustedes ven que se curó esta es la imagen al frotis o al extendido que son filamentos ramificados como que se entrelazan y si se ve finamente y uno pone en gran aumento esos filamentos tienen formas vacilares y cocoides son muy similares a los del micobacterium porque esto es un actinomiseto son de la familia puede teñir a los colorantes ácidos resistentes pero menos también crecen los cultivos también de las micobacterias y hay pruebas especiales pues para hacer la diferenciación estas son imágenes que ustedes ven que es como en corona los infiltrados como ya les describí también en el otro paciente que vimos en la clínica hay otro tipo de bacterias gram negativas como es el enterobacter que son úlceras un poco profundas más bien superficiales son blancos grisáceas con el estromo palescente alrededor como pueden ver y en este caso que se ve un anillo periférico y esa es una de las características de esta patología la seudomona es otro les dije que es frecuente en pacientes que usan lente de contacto uno ve el estroma como vidrio esmerilado lo característico de la seudomona es que es muy agresivo progresa rápidamente uno va a un paciente con una seudomona con una queratitis y al día siguiente ya hay bastante necrosis y pueden evolucionar rápidamente al decematocel también son úlceras que producen hipopion y como ustedes ven avanzan sobre la córnea esta es un paciente con una seudomona que ustedes ven como está avanzando casi sobre el limbo esta es otra patología que es la queratopatía cristaliniana infecciosa son bacterias que avanzan por el estroma como por la mitad del estroma en forma como de agujas de plumas y son ramificadas uno ve como si fueran unas ramas de un árbol unas chamisas y se ven en pacientes que han tenido cirugías previas por ejemplo este paciente que tuvo una queratoplastia penetrante cuando vimos esto que se sospechó el diagnóstico inmediatamente empezamos a darle primero un oxifloxacina y también una vancomicina pero no mejoró finalmente este paciente se le hizo una queratoplastia se le cambió el injerto y se curó entonces qué es lo que pasa con este tipo de bacterias que lo más frecuente pues con la primera que se describieron fue el estafilococco viridans pero también se ha presentado con estreptococo con pseudomona con casi toda la variedad de bacterias porque uno pues consulta y hasta con cándida se ve entonces lo característico de esta queratopatía cristaliniana es que es devolución lenta que no responde al tratamiento antibiótico no es tan agresivo y esta es la patología de ese paciente del trasplante de córnea y si ustedes ven en la lámina de arriba hay un infiltrado inflamatorio los cocos están ahí entre ellos pero hay una sustancia en esta placa de hematoxilina de osina esta sustancia tiñe que es lo que pasa esta sustancia son polisacáridos que están envolviendo todos estos cocos es decir forman como un biofilm es como una disposición intracorneal del glicocalis ustedes lo ven ahí y esto es nada más que la descripción de una resistencia ¿por qué? porque se produce esa sustancia y entonces no se hacen sensibles estos microorganismos hablando ya del diagnóstico como les mencioné es básicamente uno pues hace el diagnóstico de la queratitis un diagnóstico macro pero realmente el diagnóstico definitivo se hace por el cultivo y por el frotis el cultivo nos va a decir qué microorganismos exactos es el que está produciendo la queratitis ¿el frotis qué es? cuando llega el paciente uno le hace esto le hace el extendido y uno puede tener ya una idea si es una forma cocoide una forma vacilar o si es un hongo etcétera la coloración para lo que se hace cuando son bacterias es el gram o la yensa el más frecuente los cultivos es importante uno cultivar también el lente de contacto si es un paciente que usa lente de contacto y por último el diagnóstico en casos en que no se puede se hace biopsia entonces estos son los extendidos las tinciones entonces el gram para bacterias hongos microspora el yensa que es el más común que se hace da también para hongos acantamoeba y en general si ustedes ven en este cuadro pues se puede ver lo específico esta sería una placa cuando uno hace el extendido y puede ver estas formas cocoides como en ramilletes como en agrupaciones irregulares disposición irregular y uno puede sospechar que es un estafilococco aquí ya el diagnóstico definitivo como les digo son los cultivos estos son los cultivos que normalmente se utilizan el de arriba de la izquierda el agar sangre el de la derecha es el agar chocolate que no es que tenga chocolate sino que son glóbulos rojos emolizados abajo el EMV y en la izquierda y en la derecha es el cultivo sauro que es específico para hongos también utilizamos el caldo que es muy bueno para anaerobios acá en este gráfico también esto es de la academia americana de ophthalmología vemos el agar sangre que es útil para casi todas las bacterias para hongos y el agar chocolate es más útil para hemófilos moraxela neisseria el sauro que les dije para hongos etcétera ahí pueden ustedes y de hecho cuando hay gérmenes por ejemplo raros se utilizan el brain heart infusion o también se puede utilizar el lowest engensen cuando se sospecha micobacteria otros elementos para el diagnóstico que ya pues no son los cultivos o los frotis es la microscopía con focal muy útil en bacterias hongos etcétera en todo ello el OCT de segmento anterior no es tan específico pero uno pues puede ver todo y ahora hay unos tomógrafos muy buenos el PCR y que es cadena de reacción de pilo polimerasa y análisis de restricción enzimática como el que ustedes ven PNS FISH la importancia de estos dos últimos es que uno puede tener un diagnóstico entre 6 horas y 45 minutos entonces no lo tenemos no es tan fácil disponer de eso pero hacia eso evoluciona todo entre las complicaciones tenemos primero que avanza se hace profundo se forma un decematocel finalmente se perfora si la perforación es periférica de pronto no es tan grave a veces el mismo ir y la tapa pero cuando es central y avanza puede producirse catarata y cuando ella es muy grande incontrolable la infección se puede luxar el cristalino prolapsar el iris por la hipotonía hemorragia supracoroidea y ya infección dentro del ojo la endoftalmitis y la panoftalmitis ahora ya entrando al tratamiento entonces hay como dos formas de aproximación la primera cuando el paciente llega que es lo que uno va a hacer entonces hay un tratamiento que es el empírico mientras uno toma el frotis el cultivo uno puede utilizar las cloroquinolonas como monoterapia que ya las de lo ideal son las de cuarta generación porque hay resistencia a las otras y estas tienen unos espectros mucho más amplios para positivos para negativos como la moxifloxacina y gatifloxacina que son similares ahora este tratamiento de monoterapia con las cloroquinolonas es tan efectivo como drogas fortificadas eso está respaldado por la literatura ampliamente y que es lo que se recomienda utilizar una cefalosporina con una tobramicina una aminoglicosido cefalosporina y aminoglicosido con eso estamos nosotros cubriendo los gran positivos y los gran negativos también esto de fortificados se recomienda cuando de entrada le llega a uno una queratitis infiltrativa en el centro muy grande que ha progresado uno la ve que progresó mientras está el cultivo o le llega a uno remitido y en cuestión de dos días uno ve que es una úlcera bastante agresiva que tiene hipopiónica pues entonces uno puede entrar con tratamientos fortificados con dos medicamentos estas son recomendaciones entonces cuando es una infiltración periférica no vamos a hablar primero de la central que es la que está arriba entonces utilizamos si no son las fluoroquinolonas puede ser una micacina con una cefalosporina o cefalosporina de primera segunda generación con medicamentos que sean muy buenos para gram negativos como los aminoglicosidos o la elceptacidime que es también muy es una cefalosporina de muy buena para gram negativos cuando es periférica menor de un milímetro se puede utilizar la fluoroquinolona ya les mencioné para gram positivos pero también se pueden cefalosporinas fortificadas como la cefalocina o cefalotina de primera generación pensando en cocos gram positivos el tratamiento como se debe dar uno debe dar una dosis de impregnación una gota cada 15 minutos por dos horas luego una gota cada hora si uno está dando dos medicamentos primero cada hora uno para que no se lave con uno el otro medicamento dar cicloplejicos para disminuir dolor para que no haya sinequias los que utilizan aines tópico pues lo harán si está la presión alta no hay que olvidar esto dar antiglaucomatoso si hay colagenolisis también dar medicamentos que controlen esto y las otras terapias coayuvantes que les voy a mencionar en un momento esta sería la cobertura de las o las drogas entonces para cocos gram positivos ya les dije de las cefalosporinas pero no hay que olvidar y las fluoroquinolonas perdón pero no hay que olvidar la vancomicina la vancomicina es muy buena para positivos y cuando hay resistencias y hay una cosa que hay que tener cuidado porque esto es como una segunda línea para positivos bueno para gram negativos también ceftacidime ceftriaxona si es una neisseria eso toca rapidísimo ahora les voy a mencionar algo y para gram negativos por ejemplo una pseudomonas pensar en tobramicina micobacteria ya hablamos de claritromicina citromicina etcétera y los otros que también ya les mencioné cuando da uno tratamiento sistémico el tratamiento sistémico es muy bueno en ojos inflamados en ojos no inflamados no entonces cuando son úlceras grandes con infiltrados extensos o cuando hay invasión al limbo a la esclera cuando hay perforación ocular ha habido trauma entonces dar eso cuando es por neisseria toca hacer un tratamiento sistémico de urgencias o cuando hay una queratitis infiltrativa en niños por pseudomonas o hemófilos subconjuntivales eso se lo dejamos al médico tratante los que les gusta también los colocan y usualmente se hace cuando hay riesgo de perforación cuando hay extensión esclera o cuando los pacientes no se ponen el medicamento cuando no tienen adherencia hay también otros que utilizan inyecciones intracorneales y ya otros tratamientos coayuvantes hay publicaciones con suero autónomo que mejoran cuando ya con los medicamentos ve uno que se va a perforar de ese matocel es bueno uno poder tener como poder hacer recubrimiento conjuntival que sería una medida que nos ayuda a traer todas las células de defensa a la córnea también se puede hacer un injerto en caliente sin embargo estos injertos en caliente ocasionalmente producen también mucha patología perdón esto se me fue pueden producir sinequias hipertensión y bueno puede haber uno también puede utilizar injertos tapones membrana amniótica y también cuando hay perforaciones no olvidar que uno puede colocar cianoacrilato mientras consigue la fórnea o hace el recubrimiento etcétera ahora pasando a hablar a las resistencias hay resistencias por ejemplo a los gran positivos entonces uno utiliza vancomicina pero también hay resistencias a la vancomicina entonces recomiendan besifloxacina que es como una moxifloxacina similar pero es muy útil cuando hay meticilinos resistentes o también a las ciprofloxacinas puede funcionar si no funciona el INESOLID al 0,2% o cuando hay intolerancia al tratamiento de vancomicina septacidime esto cuando hay combinaciones a veces hay toxicidades entonces pensar en eso cuando hay poliresistencia la más frecuente que produce eso es la pseudomonas entonces se recomienda la colistin el imipenen el silastin y aquí están las preparaciones que ustedes las pueden buscar en el internet en los libros cómo se hace la preparación cuando hay alguna poliresistencia también los corticoides se usan no se usan hay un trial que es muy importante siempre lo mencionan que es el del SNIR y BASAN lo que hizo fue a un grupo de pacientes con búlceras algunos los trató hizo dos grupos unos que trataba con corticoides y pues la moxifloxacina a todas las primeras 48 horas y a uno les daba corticoides y a otro solo el antibiótico que encontró que cuando son gérmenes diferentes a nocardia como puede ser una pseudomonas estafilo estrepto la agudeza visual mejoró y menos menos encontró menor tamaño de cicatriz a los 12 meses pero cuando había nocardia siempre empeoraron esos pacientes lo otro que hay que recordar es que cuando se dan corticoides puede haber retardo en la cicatrización por último el tratamiento con el crosslinking cuando se hace úlcera se llama el PAC crosslinking y es la misma rioflavina con el láser ultravioleta es útil en estafilococo auros epidermides en pseudomonas y no se ha encontrado utilidad para la candida el fusario en aspergilos hay un trabajo ahora importante que hicieron el Vascon Palmer la doctora Andrea Naranjo con doctores del Vascon Palmer que se hace con terapia fotodinámica antimicrobiana con láser de 500 nanómetros un led y se pone rosa de bengala y lo que se encontró era que todos estos gérmenes que eran susceptibles al crosslinking con el ultravioleta también lo eran y también los hongos se encontró que había buena respuesta a la candida al fusario en aspergilos estos tratamientos funcionan cuando hay úlceras que no están muy profundas y no son muy extensas finalmente lo que les quería decir es que hay una cantidad de gérmenes que son diagnósticos diferenciales que ahora nos van a hablar y que uno tiene que tener presente cuando está tratando o está investigando la queratitis bacteriana mil gracias por su atención ahora va a hablar el doctor Francisco Barraquer de queratitis por acantamoeba doctor doctor Francisco quítele el mutal al micrófono ya yo ya se lo quité perfecto tengo la imagen listo ahora el compartir pantalla vamos a mostrar nuestra experiencia con el canto mueva ha sido un tema el cual me preocupa particularmente describir los primeros casos en Colombia en 1986 doctor Francisco ponga arriba abrir con keynote donde dice abrir con keynote no lo veo no lo tengo aquí arriba a su derecha hay hay una donde mueve el cursor donde dice arriba dice acantamoeba 23 8 18 y a la derecha dice abrir con keynote aquí aquí está tengo zoom pero doctor sí señora un momento si quiere yo le le pongo acá que no esté compartiendo y tiene que volver a compartir para que vuelva a organizarse que a veces eso se queda un poco trabado entonces muy bien ahora sí reproducir aquí a la izquierda no 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 a la izquierda ahí eso ahora tengo la pantalla perfecto ahora tengo la pantalla gracias bueno la cloratitis infrativa para cuanto mueva es una infección severa poco frecuente que afecta principalmente a usuarios de lente de contacto esta es una imagen típica de un extendido lo curioso de ella es que está usando una técnica mixta de calcoflúor y contraste fase una imagen simple sin ningún colorante sobre un extendido observen que con él se puede determinar muy claramente la presencia de acantomuevas bueno no tengo flecha y la otra muy usual que es la técnica de YEMSA usando una mirada de acantomuevas experiencia de frecuencia de acantomueva que es una infección relativamente rara en nuestra serie del año del año 10 al 18 tuvimos 88 casos de creatomicosis y una media de 10.4 casos al año de creatomicosis para 4.6 casos de acantomueva o sea básicamente sería un caso de acantomueva cada 2.25 casos de creatomicosis usaban lente de contacto un 89% un 89% y no usaban lente de contacto un 11% muy importante darse cuenta que si hay una pequeña cantidad de infección de acantomueva que son pacientes que no están usando lente de contacto de los 71 casos realizados hasta el año 12 y año 19 cuatro fueron bilaterales lo cual corresponde a un 5.6% este es un caso de no lente de contacto de desaparición casi siempre estos casos en que no he usado lente de contacto tienen antecedentes de trauma de cuerpo extraño o un arañazo o una rama o no y y el paciente y el paciente acude por su carácter filtrativa y hay que sospechar dado el antecedente traumático con cuerpo extraño que se puede tratar de una acantomueva el otro factor que hemos visto en estos casos es que muchas veces estos pacientes después de su cuerpo extraño o su arañazo se han lavado el ojo con agua contenida una caneca agua que lleva mucho tiempo en una caneca y que consideramos que es la fuente observan que hay una huella casi en el centro del infiltrado donde estuvo el cuerpo extraño la rata de progresión clínica y anatómica factores muy importantes de tener en cuenta va a depender de la cepa del organismo la magnitud de exposición que es la carga inicial tiempo de evolución y los factores del huésped que dan una respuesta inmunitaria que representa respuesta inmunitaria integridad corneal estos factores son muy importantes porque se explican por qué el comportamiento diferente de un caso u otro a veces la aparición es muy lenta a veces muy rápida como estos casos que he mostrado de 30 días y el factor principal prognóstico es el intervalo entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico inicial es un factor inmunitario lo que analizamos 27 casos entre los 86 y 99 y el primer mes cuántos pacientes se encontraron el primer mes entre 1 y 2 meses y entre 2 y 18 meses observen que el año 99 las cifras y el año 2000 creo que es el año tengo flecha no puedo retirar fue el 2016 observe que hubo una mejoría entre el año 99 y el año 2016 pero no es suficiente aumentaron los casos consultaron al mes y de todas maneras persiste un volumen muy grande 46-6% que consultaron entre los 2 y 18 meses comparado con este estudio en 14 centros académicos de Estados Unidos su recién el año 2008 y 2014 el tiempo medio diagnóstico desde los síntomas al diagnóstico fue 27 días y desafortunadamente nosotros tuvimos tiempo de esos 35 días se basa en que el osteomólogo no sospecha la presencia de una cantomueva por un lado y por otro lado que no hay sustentos laboratorios haciendo extendidos o cultivos para llevar al diagnóstico final ese es un factor que hay que tener siempre en cuenta que el primer la primera razón para diagnosticar una cantomueva es sospechar la posibilidad de que la queratitis es por la cantomueva si no se sospecha esa posibilidad difícilmente se va a llegar al diagnóstico estadios de infección temprano que sería el primer mes infiltrado epitelial que se escribe con una turbidez distancia del epitelio líneas epiteliales que pueden arbolizar también se han denominado pseudendritas infiltrados nublares y en parche epitilopatía punteada con edema epitelial dolor severo mayor por las noches es muy frecuente ese dolor es sumamente intenso y es muy difícil tratar hay algunos casos que son o indoloros o que tienen muy poco dolor por lo tanto no es obligatorio la presencia de dolor intenso para hacer su diagnóstico en el estado mediano el infiltrado estromal superficial aumenta es focal o multifocal con opacidades numulares y en parche pero perineuritis radial generalmente entre los 20 y 40 días desapareciendo después y defectos epiteliales caso temprano a los 17 días observo una vaga imagen anular pero veis el infiltrado grisáceo central con algún pequeño parche el extendido inmediatamente mostró a nivel epitelial los cristes de Tantamueva a los 28 días aparición de queratoneuritis muy característica el estado a los 30 días que ya ha sucedido parcialmente con tratamiento es infiltrado epitelial y persisten pequeñas finas especiales en parche y el estado es a los 4 meses en que únicamente quedan muy ligeras nubéculas puntiformes otro caso equivalente vemos el EMA epitelial severo con ese infiltrado grisáceo y el epitelio estaba un poco levantado probablemente porque había un exudado subepitelial entre la Bowman y el epitelio la epitilioepatía marcada severa y el estado el resultado después del tratamiento este caso corresponde a los 80 días en ese sentido pues es una acción rápida porque ya en creatitis estromal y severas necesitamos tratamiento por lo menos por 6 meses para llegar a un estado cicatricial el mismo caso en su evolución el estado al año en esta fase epitelial temprana al retirar el epitelio después de hacer un toque a la superficie epitelial alcohletílico puede eliminar la infección o por lo menos reducir notablemente la carga infectante y favorece la penetración estromal de la medicación el epitelio secado lo podemos usar colocándolo en la lámina de cristal con solo una gota agua destilada y dejarlo secar al aire para hacer un extendido para confirmar el diagnóstico un caso ya un poquito más avanzado al mes de los síntomas en que podemos ver ya la presencia de infiltrados estromales superficiales y también claramente dos líneas de keratoneuritis como decía estas líneas suelen aparecer entre los 20 y 40 días y poco después desaparecen como podemos ver aquí el estado a los 50 días con tratamiento y otro caso que lo traigo especialmente para mostrar estas líneas pseudo-dentitiformes sobre todo hay una zona ulcerada con infiltrado estromal superficial y las líneas de endititiformes también descritas en la epitelio-hepatía por el caso relativamente temprano donde vemos y algunas pequeñas opacidades en parche y muestra imágenes más claras de estas líneas epiteliales dentitiformes que en el fondo son muy diferentes a las del herpes porque realmente no hay defecto epitelial si no son la florecidina que penetra entre las células epiteliales en esas zonas que la tenuritis actualmente considerada como una reacción inmune indirecta al estroma vecino de los nervios corneales Fister la observó en microscopía confocal como trozoito emigrando en la superficie de los nervios está en duda si si el re tanto como de la canto nueva lo cual pues con uso de antibióticos el estado ya avanzado que es desafortunadamente el que estamos viendo en un 47% de nuestros casos después de los dos meses el infiltrado anular progresa a un infiltrado estromal central que actualiza superficial en zonas del infiltrado anular hipopio es poco frecuente la vascularización en algunos casos y especialmente en etapas tardías y progresión hacia acceso estromal denso colagenolisis esterbatocele y perforación muchos de estos casos se asocian de una escritis anterior nodular o difusa en ocasiones tenue en ocasiones puede ser muy severa aquí estamos viendo las zonas de colagenolisis en los bordes del infiltrado anular el cual ya estaba es la progresión de este caso con el tiempo observen la ulceración central y una característica de su ulceración es que varía frecuentemente de forma con el transcurso del tiempo en el mismo caso en estado cicatricial a los 10 meses del tratamiento observen que ya no hay infección periquerática infiltrado anular en este caso asociado a una cláctitis filamentosa muy característico pero no está poco patrocinomónico pues también se ha descrito en creatitis bacteriana y en creatitis micótica la evolución de este infiltrado hacia adentro tomando ya el centro corneal siete días después de la otra vida anterior y su evolución progresiva hacia la fisicación está en este caso atrayendo vasos y el resultado a los 8 meses todavía persiste esta vascularización observo que nuevamente ya hay muy tenue inyección periquerática estos vasos generalmente si se deja más tiempo se vuelven prácticamente no funcionantes y se reducen notablemente otro caso infiltrado anular a los 30 días del tratamiento ya está empezando a opacarse la zona central y una imagen del extendido mostrando al lado de la derecha un quiste típico de acantamueva y en el lado un poco inferior izquierdo un trozozoito nuevamente como va avanzando el exudado anular se vuelve ya acesificado completamente con una marcada inyección todavía más a los 73 días de tratamiento y ese es el resultado a los 7 meses con este leucoma vascularizado central el resultado lógicamente posponemos la creatoplastia claramente preferimos dejarla para practicarla 4 a 6 meses después de caer curación clínica zona cesificada completamente totalmente vascular y el resultado después de su curación clínica otro caso dos meses de evolución desde la iniciación de síntomas la cesificación progresiva a pesar del tratamiento y el resultado a los 70 días de tratamiento diagnóstico imágenes clínicas y más clínicas solemos hacer cultivos por lo menos el bacteriano acordarse siempre vale la pena hacer de la superficie corneal y probablemente si todavía no se ha perdido de la caja que contenía lente de contacto hicimos durante mucho tiempo cultivos actualmente nos basamos principalmente en el extendido que es nuestro sistema en microscopio traemos algunas imágenes también es diagnóstica y la reacción en cadena de polimerasas también nos puede dar el diagnóstico desafortunadamente no es accesible para nosotros todavía en Bogotá las imágenes como mostrábamos nuevamente el contraste de fase imágenes características con blanco calco frúor es una prueba histoquímica nos está mostrando la presencia de celulosa en la cápsula de los quistes con la opción de YEMSA también imagen característica y una imagen de un trozoito en extendido es muy visible en extendido pero generalmente es laborioso encontrarlos nuevamente una imagen de un trozoito rodeado por polimorfonucleares que son los que por quimiotaxia son atraídos por el trozoito y los polimorfonucleares a través de mielo peroxiasas están buscando destruirlo es una imagen curiosa de un macrófago que se sintió capaz y fue suficientemente valiente para fagocitar un quiste acantomueva imágenes especulares podemos ver no puedo indicarles dónde están pero las imágenes circulares muy refrigentes son a veces rodeadas de un halo negro son imágenes de quistes de acantomueva nuevamente hay una clara todavía en anillo del sello y fero derecha y hay otras diseminadas en la imagen y esta la quiero mostrar una imagen muy rara de un quiste acantomueva casi en el centro una roseta rodeada por un halo oscuro corresponde a un quiste acantomueva y le quiero mostrar que corresponde exactamente a una imagen de una acantomueva quística en calcofluor blanco de calcofluor cultivos simplemente agar un nutriente poner el tejido tomado con la espátula de córnea y encima poner una gota de chirichia coli y observar los surcos en los 3, 4, 5, 6 días que producen los trozozoitos al moverse sobre el medio cultivo hay un sistema también axénico que es agar pectona de caseína con extracto de fermento y glucosa PIC que también sirve para cultivarlo y en muy contadas ocasiones le hemos visto crecer sobre ramificarse sobre agar saburodextrosa lógicamente como decía antes cuando hacemos el extendido tomamos siembras para bacterias y para hongos igualmente para hongos usamos saburodextrosa ocasionalmente hemos visto crecerlo en saburodextrosa tratamiento los fermos activos contra trozozoitos y quistes de la canta nueva son las vivanillas poliméricas una es la vivanilla de poliexametileno y el diluconato de clorexilina que es que hemos usado rutinariamente en todos estos casos desde el año 90 no sé desde 1990 ambas al 0.02 por ciento el otro grupo que no se consigue fácilmente en colombia hay que traerlo son las diamidinas aromáticas la propamidina al 0.1 por ciento que el nombre es brolene y la examidina isotionato al 0.1 por ciento que aparentemente es más activa destruyendo quistes otras drogas que se pueden usar sería la altamicina al 5 por ciento la neomicina que fue la primera droga que usamos para tratar acantomueva cuando tenemos otra medicación problemas que la que estaba en el mercado que era conjuntin era 0.3 por ciento o sea en la concentración muy baja y es más lo que usaba 5 por ciento y la neomicina únicamente destruye trozozoitos no es activa contra los quistes se está describiendo el boricorazón como droga también activa para quistes y trozozoitos yoduro 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 al 1% yoduro es activa hay poca experiencia en tratamiento de la creatitis y también nuevamente en los años ochentas cuando teníamos la medicación usamos en nuestros casos la sulfa plata al 1% el mismo ungüento dérmico que usábamos para tratamiento de queratomicosis y en los casos que lo usamos fue positivo actualmente está sugiriéndose que la metilfosina que el miltrex que finalmente usan un alquil fosfocolina droga originalmente para tratamiento de cáncer pero que luego demostró ser un antiparasitario activo para leishmania y para otros protozoarios actualmente el CDC en Atlanta la considera como la droga de elección para tratar las encefalitis cronolomatosas para canto mueva y hay muy baja experiencia su uso en córnea desde luego en litro si es muy activa destruyendo quistes y trozoitos y hay muy poca experiencia no se puede encontrar cuatro o cinco casos anecdóticos en literatura se consigue tabletas y en gel pero realmente la experiencia es muy baja pero es probable que cuando sea más accesible se pueda usar como droga especialmente para casos complicados todas estas medicaciones son capaces de destruir los trozoitos y los quistes de canto mueva lentamente tomando tiempo prolongado pero estos residuos de los quistes son marcamente inmunogénicos estimulando una enérgica respuesta del sistema inmune adquirido lo que se expresa en la continuación del proceso inflamatorio hasta que todos los detritos de canto mueva sean neutralizados o eliminados uso de corticoides si está bien definido que el uso de corticoides antes del tratamiento de una creatitis para canto mueva predice una mayor morbilidad ocular y un resultado visual más pobre estamos hablando antes de iniciar la medicación antimediana de todas maneras por experiencia hemos notado que son sumamente efectivos para hacer desaparecer el dolor y usamos aquellas cantidades una prensulona 1% 2-3 gotas al día prácticamente en cuestión de pocas horas en menos de un día hacen ese dolor intenso severo muy difícil de controlar que tienen los pacientes dado el riesgo que representa el uso de esos corticoides preferimos empezarlos a usar cuando está muy impregnada la córnea ya con clorexilina por tanto no lo recomendamos usar antes de un mes de iniciar el tratamiento a pesar del dolor severo pero es sorprendente lo rápido que es en unas pocas horas como eliminan totalmente el dolor y aquí está la experiencia en un caso complicado relativamente de acantomoeba que no estaba efectivamente llevó 44 días de sintomatología y a los 35 días de iniciar la medicación más o menos a los 30 días de empezar la medicación por dolor muy severo iniciamos un punto de corticoide de preso de 1% de 2 veces al día y la paciente desarrolló esta creatopatía esta creatitis cristalina por estreptococco epidermidis se dio bien a la medicación con antibióticos pues se ve más claramente la imagen de estas opacidades que llamamos cristalinas tal vez valdría más llamar cristaloides que verdaderamente cristalinas y ese es el resultado de este caso a los 13 meses de su curación indicaciones quirúrgicas consideramos que la creatitis bracantomoeva debe practicarse tratamiento médico y en caso de perforación o riesgo inminente de perforación infección que no responde a terapia médica o ya una vez resuelta la infección cuando hay defectos epitelares persistentes podríamos pensar en acudir a cirugía y favorecemos hacer un recubrimiento conjuntivado si ha habido perforación ocular lo asociamos en periódico y periférica si no hay perforación ocular es suficiente hacer el recubrimiento y dejar la creatoplastia para que sea óptica unos meses después de la curación clínica de la cantonua ¿por qué no nos gusta la creatoplastia terapéutica? tal vez si se hace muy temprano puede ser efectiva pero la experiencia que he visto no por haberlo practicado yo sino por casos que me mandaron en interconsulta es que es bastante catastrófica y la voy a mostrar ahora este es un simple caso de un muchacho joven que usó un lente de contacto terapéutico cosmético y terminó con esta infección observó focos satélites y la perforación central que se resolvió bien haciendo un recubrimiento conjuntival manteniendo la clorexidina por un tiempo largo ese es un caso de una úlcera con un infiltrado necrótico central que lo observamos durante dos meses sin ninguna respuesta y consideraríamos el defecto epitelial que sería un caso excelente para tratarlo con un recubrimiento conjuntival y estos son casos voy a mostrar he visto cinco casos de resultados de creatoplastias en la Cantomeva un caso fue de nuestra clínica los otros cuatro casos fueron de fuera de la clínica fueron casos de interconsulta y esa es una imagen típica van a ver que todos son muy similares esos a los 55 días de la cirugía no me está respondiendo doctor de pronto si salió otra vez de compartir y vuelve a compartir una flechita abajo no sé si una flechita abajo también a la izquierda puede uno no lo tengo un segundo yo dejo de compartir y sale de la pantalla completa vuelve a compartir y vuelve a poner la pantalla completa a ver si de pronto así lo arreglamos el problema está que no tengo no tengo el mouse el mouse hace rato lo perdí entonces no puedo cambiar bueno ese es el estudio de calcoflúor del disco resecado mostrando las paredes los quistes con sus paredes positivas al calcoflúor doctor discúlpeme es que se dejo de se dejo de compartir se redujo el tamaño de la pantalla pero ya está funcionando el cambiador de slides es el resultado del primer caso que mostramos doctor discúlpeme es que tiene que volverlo a compartir porque se dejo de compartir la pantalla pero ¿por dónde lo hago? porque no tengo donde por vaya a Zoom doctor Francisco al icono de Zoom y vuelve a escuchar el cosito verde tengo que salir escape y en Zoom hay una fecha verde hacia abajo ahora ya tengo yo tengo el mouse ok perfecto listo doctor y otra vez en reproducir para que se le ponga listo doctor claramente se volvió a desaparecer el mouse vuelve a aparecer el slide este es el resultado después de una clatoplastia este caso fue tratado durante 10-15 días con clorexina y a los 15 días la doctora Karen Barker le cambió el injerto y este es el resultado final todavía con puntos de su túnera con resolución completa de su problema otro caso nuevamente un injerto a los 40 días de la clatoplastia bajo aumento de un cielo estrellado con quistes de acanto mueva en el estroma con mayor aumento es mejor el detalle de los quistes un cuarto caso a los 36 días del injerto observen que son muy parecidas las imágenes de todos los casos que se han mostrado y finalmente quería mostrarles este caso la observación que tenía la superficie del infiltrado otro caso prácticamente en la misma imagen observen que todos son muy parecidos lo cual lógicamente el diagnóstico hay que hacerlo por este sentido y lo recomiendo como decíamos poner una carga durante 10 o 15 días de cloroxidina para luego proceder a cambiar el injerto y mantener la cloroxidina en el procedimiento del cambio del injerto y ese es el último caso un caso que recibió la doctora Gutiérrez un estromal una cátedra estromal que al año de pelear con ella sin diagnóstico le hicieron esta creatoplasia penetrante y esto la imagen que tenemos a los 37 días del injerto de córnea con la infiltración por la canto mueva y 15 días después el emperamiento notable y se le hizo un reclamiento cognitivo el cual se necrosó como pueden ver y hay una fusión corneal completa por lo cual la doctora tuvo que hacer un esclero creatoplasia de 16 milímetros esta es la razón clara por lo cual no recomiendo creatoplasia en caliente en la canto mueva porque me parece que es muy difícil saber hasta dónde están llegando estos quistes y corre el riesgo severo de recidiva muy bien esas son las imágenes básicamente que quería mostrarle muchas gracias por su atención excelente bueno mil gracias doctor ahora el doctor Ernesto Otero nos va a hablar de queratitis micótica bueno hola a todos espero que no estén muy cansados pero creo que ha valido la pena en las conferencias realmente espectaculares la queratitis micótica es una causa importante de morbilidad ocular y de ceguera unilateral en el mundo es más frecuente en climas tropicales por ejemplo en los Estados Unidos en el 35% de los casos de los casos reportados ocurre en el sur de la Florida versus el 8.3% en el noreste del país y en la clínica Barraquer esto es un trabajo que hicimos con la doctora Alejandra Orozco publicado en la revista de la sociedad en el 2009 en el cual evaluamos la revisión retrospectiva de todos los cultivos que se hicieron en la clínica entre el 2002 y el 2007 y encontramos que obviamente los principales cultivos los principales casos son las queratitis bacterianas específicamente los gran positivos dentro de este grupo sin embargo en segundo lugar están las queratitis micóticas como ustedes se dan cuenta la progresión de estas queratitis micóticas de la presentación de estos casos que nos llegan a la clínica Barraquer fue progresando en la medida que iba pasando la década en cuanto a las queratitis micóticas y esta es una cortesía del doctor Francisco Barraquer encontramos entre el 2010 y el 2016 78 casos en los cuales solamente el 8% fueron negativos en el crecimiento de cultivo y encontramos en frecuencia primero el fusarium con un 40% seguido las perfilus con un 17% la curvularia un 10% el coletotiricum en un 4% y la cándida en un 3% entonces ¿qué hace estos casos tan difíciles? y lo hemos visto a través de las presentaciones obviamente lo aterradores que pueden ser en su presentación entonces lo primero es el tamaño del infiltrado los infiltrados grandes obviamente hacen que el tratamiento y el pronóstico sea menor la progresión del infiltrado y la profundidad del mismo también los hace bastante difíciles si hay riesgo de perforación o perforación como lo mostró el doctor Francisco en sus últimas diapositivas la resistencia al tratamiento muchos de estos pacientes llegan toreados llegan demorados y cuando empezamos ya simplemente son resistentes y principalmente el germen ocasionante o el germen etiológico como como causa de la queratitis nicótica entonces como son tan difíciles de tratar en algunos casos la sospecha clínica inicial es esencial y como lo dijo la doctora Ángela María en su presentación es muy importante hacer una buena historia clínica evaluando de dónde viene el paciente si viene de áreas tropicales húmedas a qué se dedica el tipo de profesiones más frecuente en los agricultores ya que muchos de estos hongos viven en las plantas si hay antecedente de trauma y si este trauma ha sido getal el antecedente de uso de lente de contacto y los antecedentes sistémicos si hay diabetes o algún tipo de inmunosupresión este estudio que les traigo es del grupo del Arabinid Eye Hospital en el sur de la India en el cual lo que hicieron fue tomar es un análisis retrospectivo enmascarado y lo que hicieron fue tomar la cantidad de pacientes que se presentaban entre el 2010 y el 2011 casi año y medio con diagnóstico de acantamueva e hicieron una revisión retrospectiva de las historias de los pacientes de acantamueva de los pacientes que se presentaban en el mismo periodo de tiempo con queratitis micóticas y con queratitis bacteriana y enmascararon a los que estaban tomando los datos para ver en la historia clínica si alguna de todas estas antecedentes se podía asociar más o menos a la queratitis y lo que encontraron fue que realmente no encontraron una asociación directa por ejemplo en el antecedente de trauma vegetal los tres grupos como ustedes se dan cuenta tienen antecedente de trauma vegetal no encontraron ninguna ninguna asociación con otros factores de riesgo como la utilización de lentes de contacto sin embargo en lo que sí encontraron una diferencia clínicamente significativa fue en la edad de los pacientes los pacientes que se presentaron con queratitis bacteriana eran mayores que el grupo de acantamoeba y de queratitis micótica la otra hallazgo clínicamente significativo fue la duración de los síntomas los pacientes con queratitis por acantamoeba tenían un mayor tiempo antes de la consulta con los síntomas lo cual es típico por su presentación como lo mostraba el doctor Francisco tan variada y generalmente estos pacientes van de oftalmólogo recibiendo múltiples tratamientos en términos de la utilización de antibiótico antes de su ingreso también se encontró que los pacientes con acantamoeba tenían más utilización de antibiótico antes de su presentación entonces cuál es generalmente la presentación clínica de los pacientes que vienen con queratitis micótica y ustedes van a ver que se interrelacionan con lo que hemos visto generalmente lo que vamos a ver es un ojo inflamado con una gran inyección ciliar y una gran hiperemia conjuntival al igual que los casos de queratitis bacteriana y por acantamoeba los pacientes se van a quejar de fotofobia sensibilidad a la luz dependiendo de la inflamación corneal obviamente disminución de la visión en la queratitis micótica podemos observar que los bordes no sean muy bien definidos o plumosos como lo llama la literatura y obviamente también la presencia de hipoquio en algunos casos podemos ver lesiones en placa como se observa acá en este paciente al hacer el frótis o el extendido también es frecuente encontrar esta lesión como en vidrio esmerilado que debe hacer sospechar en el estroma superficial o profundo que debe hacer sospechar que el caso sea una queratitis micótica como en este otro caso se dan cuenta hay una pérdida de la brillantez de la superficie se ve como si fuera un poco como en patrón de panel de abejas sin embargo es tan difícil determinarlo que la clínica a veces nos engaña como este caso en un paciente agricultor que le llegó al doctor Francisco Barraquer si ustedes se dan cuenta se ve una lesión muy bien delimitada no muy grande con hipopión y por el tiempo de presentación obviamente uno puede sospechar que esto sea un neumococo sin embargo la progresión es muy rápida con queratolisis el doctor Francisco le hizo un frótis y un extendido y el diagnóstico fue un coletotricum el cual evolucionó a perforarse se le hizo un recubrimiento conjuntival hizo un glaucoma maligno y yo le hice una 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 paquetomía una vitrectomía anterior y luego una vez el ojo estaba tranquilo y salió adelante se hizo una teratoplasia penetrante este es otro caso de un paciente que viene a la consulta con un infiltrado de bordes no muy bien definidos con algo de hipopión un ojo bastante inyectado y el frótis y el extendido evidencian una acantamueva otro caso en el cual también tenemos un infiltrado que sugiere puede ser algo anular de una paciente usuaria de lentes de contacto francesa que estaba en Santa Marta realmente estaba viajando por toda América Latina y estaba en Santa Marta y empieza con esta infección y el médico en Santa Marta dijo váyase para Bogotá la vimos y el frótis y el cultivo demostró ser una pseudomon entonces ¿qué encontraron en el sur de la India de la relación entre los distintos hallazgos clínicos y los distintas etiologías de queratitis encontraron que una diferencia clínicamente significativa estadísticamente significativa en la presencia de un infiltrado anular el cual obviamente es típico y notorio de la acantamueva los bordes plumosos aunque no hubo un hallazgo estadísticamente significativo si favorecía en algo a las queratitis nicóticas y la epitoliopatía sin enfermedades tromal también tuvo fue estadísticamente significativa y favorecía como demostraba el doctor Francisco a la acantamola entonces como han dicho la doctora Ángela María y el doctor Francisco es esencial hacer un diagnóstico temprano y este se hace mediante frotis extendido y cultivo de la muestra corneal en este estudio en el cual hicieron una evaluación de 10 años de las características de laboratorio y de los frotis y cultivos en la India también encontraron que podían hacer un diagnóstico positivo de queratitis micótica en 88.2% de los pacientes con gram 85.1% con guimsa el KOH dio un 91% de eficaz diagnóstica y el blanco de carcoflor en 91.4% esta es una imagen muy bonita cortesía del doctor Francisco en blanco de carcoflor de un colecotricum el cual obviamente el blanco de carcoflor como ustedes saben se pega a la membrana del hongo y de las amebas haciéndolo muy evidente el cultivo obviamente y no hablar mucho de esto ya que la María lo habló profundamente pero el cultivo ideal es el saguro el cual básicamente es una combinación de dextrosa de péptido y agar a un pH de 5.6 y el cual obviamente puede evidenciar se puede evidenciar crecimiento hasta tan pronto como 24 a 36 horas sin embargo hay que esperar unos entre 6 y 8 días para poder identificar el organismo causante y como mostré al principio en 8% de la serie del doctor Francisco el cultivo fue negativo y no hubo crecimiento al igual que la cantamoeba y yo creo que un poco más la microscopía confocal puede ser de más ayuda ya que se pueden ver estas imágenes lineales que ustedes ven en el estroma que son básicamente ifas también se pueden ver estas imágenes esporaliformes por darle un nombre pegadas a las ifas que sugieren obviamente una queratitis micótica esta es la imagen de una curvularia que es este caso el tratamiento los tratamientos tópicos son el estándar de la práctica tenemos los polienos como la natamicina y la anfotericina B que básicamente lo que se hacen es unirse al ergosterol de la membrana del hongo básicamente destruyéndola ya que son fungicidas los azoles los cuales pueden ser los imidazoles como el ketoconazol el miconazol o el tioconazol y los triazoles que básicamente lo que hacen es inhibir la enzima asociada al citocromo P450 que básicamente convierte el anosterol en ergosterol y entonces lo que hace es inhibir la capacidad del hongo de producir su membrana plasmática tenemos los antisépticos cateónicos como la clorexidina que se da una dosis mayor que en la cantamueva en vez del 002% se da el 02% aquí lo que hace la clorexidina básicamente es que al tener una carga positiva se une a la carga negativa de la membrana destruyéndola y es básicamente un antiséptico destruye la pared del hongo y la sulfa plata que ya el doctor Francisco lo habló que también es un antiséptico no se sabe muy bien su mecanismo de acción pero se cree que destruye también la membrana celular entonces entre los azoles y la tamicina pues cuál es el tratamiento ideal y nos tenemos que referir al tratamiento al mycotic ulcer treatment trial o al MUT el cual básicamente lo que hizo fue comparar un estudio doble ciego prospectivo randomizado en el cual comparó la utilización de natamicina al 5% versus oriconazol al 1% en casos de queratitis micóticas lograron reunir una gran cantidad de pacientes 323 161 162 en cada grupo y básicamente lo que encontraron es que la tamicina tiene mejores resultados en términos de la recuperación de la agudeza visual en términos de la negativización de los cultivos sobre el boriconazol especialmente en los casos de fusarium que además fueron los casos más frecuentes que se presentan en este hospital en la India seguido por el aspergirus además también encontró que la probabilidad de que los pacientes requirieran una queratoplastia penetrante o una queratoplastia terapéutica o que se perforaran fue mucho menor en el grupo de la natamicina versus el boriconazol en los hongos que no eran fusarium realmente la evidencia es muy pobre al igual que en el tiempo de curación aunque fue un poco más rápido en promedio en el grupo de los pacientes con natamicina la diferencia no fueron estadísticamente significativas hay gente que le gusta y aboga de dar tratamientos intrastromales del hongo básicamente inyectar el antimicótico en el estroma este estudio publicado en ophthalmology compara la utilización de natamicina versus boriconazol intrastromal en casos de queratitis resistentes al tratamiento y lo que básicamente encontraron es que utilizar o adicionar el boriconazol tópico a la natamicina o en casos en los cuales no hay respuesta a la natamicina puede ayudar sin embargo las inyecciones intrastromales no ofrecieron ningún efecto benéfico sobre la terapia tópica está el MUT2 que lo que quiso evaluar es bueno ya sabemos que la natamicina es un poco mejor que el boriconazol tópico pero que pasa si en estos casos muy difíciles le adicionamos boriconazol por vía oral obviamente como decía la doctora Ángela María cuando hay una ruptura o gran inflamación una ruptura de la barrera hematocosa pues adicionar algo sistémico puede ayudar y lo que encontraron inicialmente es que aparentemente no había ningún beneficio de adicionar boriconazol oral a la terapia tópica en estos casos y obviamente hacen la interpretación de que sumarle ese costo a los pacientes puede no ser adecuado sin embargo en un análisis secundario encontraron que en las úlceras por fusarium las cuales son resistentes al tratamiento o en muy poca respuesta adicionar el boriconazol por vía oral es de ayuda pero que dice obviamente la evidencia más allá de este gran estudio en la India esto es un meta análisis tomado de la librería de Cochrane en el cual encontraron 249 récords que identificaron en sus bases de datos pero estos terminaron que solamente 5 tenían el valor suficiente para incluirlo en el meta análisis en cuanto a la comparación entre la natamicina y el boriconazol tópico como resultado la mejor agudeza visual se encontró que favorece la utilización de la natamicina en casos de queratitis fúngica este otro forest plot analiza la comparación entre los dos medicamentos y el riesgo o la probabilidad de una perforación corneal también favorece la natamicina obviamente pues tenemos que el MUD trial está incluido dentro de esto lo cual obviamente da un gran peso y cuando se compara la natamicina versus la clorexidina en términos de cura o sanación clínica se encuentra curiosamente que el análisis de los estudios favorece a la clorexidina sobre la antamicina en cuanto al tratamiento quirúrgico como decía el doctor francisco una de las opciones es hacer una queratoplasia penetrante en caliente este es un caso de una paciente mía que estaba en capilla para hacerle una osteo queratoprótesis una granulomatosis de wegener un síndrome de un pentigoide ocular asociado un caso realmente trágico porque tuvo que tener una tracheostomía y llega con esta perforación después un tiempo después cuando todavía está pendiente de hacer la osteodonto se dan cuenta la perforación se pasa se hace una queratoplastia penetrante y el resultado de los cultivos del botón es que era una cándida albicans la paciente estaba inmunosoprimida y como vemos unas dos semanas después empezamos a ver nuevamente el infiltrado en el borde del trasplante la cual a pesar del tratamiento sigue empeorando se alcanzan a ver obviamente la pérdida de la transparencia corneal y termina obviamente a punto de reperforarse por lo cual tuve que hacerle una esclero queratoplastia que dice la evidencia en términos de la queratoplastia penetrante y este es un estudio publicado en el Indian Journal de Ophthalmología el año pasado en el cual también evalúan 178 pacientes que tenían que se les hizo queratoplastia penetrante terapéutica con un seguimiento hasta 24 meses y encontraron que en un casi un 90% de los pacientes la queratoplastia terapéutica erradicó la infección fúngica y un 10% desarrollaron recurrencia sin embargo se dieron cuenta que el riesgo de recurrencia era mayor entre más grande el infiltrado en la sobrevida del injerto fue tan solo de 5.9 meses sin embargo era mejor era mejor la sobrevida en los infiltrados que tenían menos de 8 mililitros versus los que tenían más de 8 milímetros y esta es la curva de Kaplan-Meier de sobrevida de los injertos como si ustedes se dan cuenta realmente el pronóstico de estos injertos terapéuticos es muy pobre es por eso que nosotros abogamos como lo dijo el doctor Francisco incluso en estos casos que es mucho mejor hacer un recubrimiento conjuntival no dejar que el caso progrese a estadios tan dramáticos con infiltrados tan grandes porque el pronóstico inclusive del recubrimiento puede ser trágico porque se puede comer el recubrimiento pero abogamos el recubrimiento conjuntial como en este caso el doctor Francisco el cual evolucionó hacia un decimatocele se hizo el recubrimiento conjuntival como ustedes se dan cuenta el recubrimiento lleva vasos a la úlcera obviamente con defensas que ayudan a contrarrestar la infección los pedículos se pueden recortar a los tres meses con anestesia atópica en el consultorio se pone una gotita de anestesia y se recortan los pedículos y se prepara y se tranquiliza el ojo para una queratoplastia penetrante en frío que tiene obviamente un mucho mejor pronóstico y un mucho mejor pronóstico de sobrevida del injerto entonces entre las recomendaciones de las queratitis micóticas la sospecha temprana según la historia clínica es de vital importancia el flotis y el extendido tiene un enorme valor diagnóstico por encima del 95% de efectividad y es muy fácil de hacer solo se necesita una laminilla portaobjetos y agua destilada que como decía el doctor Francisco se toma la muestra con la espátula de químura se pone que haya suficiente muestra y se deja secar y se puede hacer inmediatamente un contraste de fase en el microscopio visualizando las líneas los cultivos de nuestras manos son positivos de un 92% de los casos como decía el problema es que puede tardarse hasta 8 días para identificar el tipo de hongo la microscopía con focal puede complementar los hallazgos clínicos y de frotis y de extendido y el tratamiento inicial ante las sospechas siempre debe ser natamicina al 5% es una tristeza que por lo menos en Colombia sea de difícil consecución no la traen tanto porque obviamente creo que el movimiento de este medicamento no es tan frecuente en su defecto se puede utilizar la clorizina al 0-2% o el boriconazol al 1% o al 2% si hay un gran adelgazamiento o perforación preferimos en la clínica hacer recubrimientos con multivales sobre la queratoplastia penetrante ya que tranquiliza el ojo y se prepara para una queratoplastia en fin bueno muchísimas gracias espero les haya gustado bueno quiero agradecerles a todos los conferencistas los felicito por las excelentes presentaciones y ahora vamos a hacer unos 15 minutos de preguntas y respuestas entonces vamos a empezar hay unas preguntas para la doctora Carmen básicamente pues hay una otra que yo creo que debería ser retinólogo pero bueno hay un doctor que se llama Juan Pablo Mació que dice que qué tratamientos quieren para la lesión molusco-vegetante posvirus en el borde palpebral y él menciona que ha visto conjuntivitis foliculares crónicas asociadas a estas lesiones perioculares tal y como les explicaba antes por desgracia terapias antivirales son bastante escasas por así decirlo en dermatología para todo lo que es ocular lo que más hemos utilizado son los antivirales para el herpes o sea todos los que mencioné antes que existen hoy en día en el comercio al tratarse de piel lo ideal es un ungüento y hay varios de los antivirales que presenté que vienen en forma de un guento sin embargo no todos los virus son sensibles a estas lesiones si hay alguna relación con herpes van a ser mucho más efectivos que si se está relacionado con otros virus ahora el diagnóstico del virus por lo menos en Colombia es difícil de hacerlo de manera que nos tenemos que resumir un poquitito a la presentación clínica de la lesión para poder decidir qué tipo de virus pueda ser claro hay conjuntivitis foliculares y hay conjuntivitis de todo tipo que pueden ser causadas por virus pero lo más frecuente en cuanto a conjuntiva como vimos son los adenovirus y son los enterovirus aunque también de vez en cuando en la influenza pueden existir pero yo la saqué de la presentación porque no es el cuadro típico en una influenza una conjuntivitis en el morusco contagioso pensaría yo que sí se puede llegar a pensar en manejo como el que hacemos con otros tipos de lesiones bueno hay otra pregunta para la doctora Carmen perdón me gustaría anotar el tratamiento que favorecemos para el morusco contagioso el cual desde luego produce conjuntivitis foliculares e incluso queratitis punteadas superficiales es la resección quirúrgica del morusco con resolución completamente de la conjuntivitis también sí bueno hay otra pregunta que es el tratamiento para la necrosis retiniana aguda y su mantenimiento dosis y tiempo me parece que esta pregunta no sé la doctora mencionó de necrosis en qué tipo de virus en el herpes zóster pero como les mostré para esos casos hay antivirales pero definitivamente como se asocia también a un estado inmuno deprimido tiene que venir el concurso del tratamiento para la inmunosupresión o sea deben ser manejados por un internista y por un oftalmólogo debe ser un tratamiento en conjunto no puede ser solamente del oftalmólogo los resultados de la de la de la retinitis necrotizante aguda es fatal para la visión es decir el paciente se queda ciego con mucha facilidad y en general la retinitis aguda hoy en día se ve principalmente en los casos de inmunosupresión y especialmente en los casos que están con sida y es una infección por cítoma del virus bueno al doctor Francisco le están preguntando que en casos avanzados de acantamoeba cuando vienen tratados con corticoides si él suspende abruptamente el corticoide o qué hace desde luego desde luego me parece mandatorio cualquier paciente con acantamoeba que llegue a primera consulta o como ocurre con alta frecuencia el 50% de los casos que hubiese acantamoeba han tenido un diagnóstico clínico de creatitis estromal herpética lo cual llama la atención porque en ocasiones llevan dos meses con tratamiento sin respuesta clínica y realmente una creatitis estromal herpética tratada con antivirales y corticoides clínicamente mejora de una manera rápida lo cual es muy llamativo cuando estén en esas circunstancias pensar que no es una estromal herpética desde luego suspendo bruscamente el corticoide inmediatamente prohíbo el uso del corticoide solamente usar el corticoide ya en estado cuando el córner está bien impregnada con la clorexina generalmente y especialmente si hay dolor si no la uso solamente en estado tardío para ayudar a enfriar la inflamación ocular Bueno del Ecuador le preguntan al doctor Francisco Barraquer que en los países de Latinoamérica es muy difícil encontrar tratamiento de elección para cantamueva pone entre paréntesis clorexidina y propamidina examidina ¿qué tratamiento de primera elección usa usted acá en Colombia? Yo uso la clorexidina desde hace muchos años únicamente dado que la propamidina o la examidina no se consiguen son difíciles conseguirlos en Colombia pero realmente si no tengan ninguna medicación tendría que acudir a la neomicina que solamente destruye trozoiditos y los colirios como conjuntin cuando se consigue es una neomicina 0,3% muy baja concentración debería usarse a 3% la otra posibilidad es usar la sulfa plata se usa la crema que es cutánea la misma que se utiliza en quemados solamente que hay que calentar al baño María para subirla a 30 grados para las temperaturas y volverla a líquida para poderla aplicar en el ojo listo bueno ahora ahora se puede conseguir la ciclos se puede conseguir la clorexidina no la ciclosporina sino la clorexidina y la clorexidina se puede conseguir con facilidad en el laboratorio Sigma en Estados Unidos no es costosa un frasco de 20 centímetros cúbicos al 20% vale más sobre los 30 dólares 20 centímetros cúbicos al 20% puede preparar 20.000 frasquitos de colirio entonces realmente lo que yo he hecho en Colombia es conseguir un frasco de clorexidina en Estados Unidos en Sigma y a partir de él hago la dilución al 0.02% no lo dije antes en casos en que parece que haya resistencia y que no hay buena respuesta a la clorexidina al 0.02% se puede subir la concentración de la clorexidina al 0.06% o incluso más concentrada bueno al doctor Otero le preguntan que si además de tener una queratitis fúngica tenemos la cámara anterior llena de material fúngico comprobado con cultivo diacuoso cavidad vítrea vacía bueno me imagino que qué será lo que van a colocar ¿cómo maneja eso? se puede obviamente inyectar anfotericina B en la cámara anterior que es una opción y hay está también la posibilidad de inyectar boriconazol a una muy baja concentración 0.50 microgramos en la cámara anterior el problema del boriconazol es el costo entonces creo que la mejor opción es la anfotericina B pero no sé el doctor Francisco qué opine de eso concuerdo completamente con lo que ha dicho el doctor Otero y cuando en casos en que uno tiene invasión de la cámara anterior por hongo continuar la medicación superficial dar medicación bioral bien sea boriconazol que nuevamente tiene un problema que es muy costoso o se puede usar hidraconazol por vía oral y desde luego me parece en esos casos es mandatorio usar la anfotericina B o el boriconazol intracamerular repetido repetido la medición cada dos o tres días hasta que haya control de esa invasión de cama anterior una pregunta para el doctor Francisco experiencia del fluconazol en el tratamiento para cantamueva todos los azoles se han usado para cantamueva tanto el clotrimazol como el fluconazol etcétera pero no es de elección es es la ventaja del fluconazol se consigue fácilmente en el mercado pero ya no lo dijo el doctor Otero y concuerdo completamente con él el hongo más frecuente infectando la córnea es el aspergillus perdón es el fusarium que se da aproximadamente en nuestra serie a un 44% de las creatitis micóticas y desafortunadamente muchas cepas de fusarium son resistentes al fluconazol otros hongos que no sean el fusarium probablemente tienen mejor sensibilidad al fluconazol sino cuando no hay otro antibiótico no hay posibilidad de conseguir natamicina o bogriconazol desde luego si usaría el fluconazol listo me preguntan a mí yo mencioné que terapias coayuantes habían utilizado y algunos estudios de sueroautólogo entonces dice que en qué momento consideramos utilizar sueroautólogo en queratitis bacteriana que cuál sería el esquema yo no uso sueroautólogo en las queratitis bacteriana pero pienso que no muy severas uno podría utilizar el sueroautólogo como para completar la cicatrización pero no es lo que yo hago simplemente lo mencioné porque eran como algunas terapias coayuantes como les mostré hay otras coayuantes como ese paciente que tenía también su infección y utilicé una membrana amniótica porque tenía problema de superficie ocular pero yo creo que esto se lo deja uno al médico que está tratando de acuerdo al cuadro clínico pienso que hay momentos cuando se está tratando las úlceras que hay toxicidad de pronto uno cambia y suspende los medicamentos y utiliza solo las lágrimas o simplemente sin necesidad de que suspenda los antibióticos puede utilizar lubricantes y también uno puede utilizar sueroautólogo yo quería hacer un comentario a esto uno de los problemas en los tratamientos de todas las queratitis es el volumen gigantesco de medicación que uno pone veo muchos pacientes con creatitis micótica que fuera de su natalicina le añaden una gota de un colirio de lágrima artificial cada hora me parece que no tiene ningún sentido porque ese colirio de lágrima artificial lo que va a lavar es la gota de natalicina o de cruxina que estamos poniendo en el ojo por lo tanto suspendo todo ese tipo el sueroautólogo sería equivalente lo que va a hacer el sueroautólogo es lavar la superficie ocular y retirar el antibiótico que estamos empleando me parece muy bueno el sueroautólogo una de ellas ya está avanzada el dominio ya está clínicamente mejorado o curado la keratitis para mejorar su suerte ocular y mejorar también el estado de epitelio estamos de acuerdo ¿qué antibiótico se puede utilizar subconjuntival? me preguntan a mí y yo pues digo que puede ser una por ejemplo una cefasolina 100 miligramos por mililitro hay listados también uno puede utilizar por ejemplo un antibiótico un aminoglicócido como una gentamicina todo depende de lo que tenga y cómo está manejando el caso pero si se puede en subconjuntival y me preguntan frecuencia bueno eso depende de la evolución y por qué está uno utilizando los subconjuntivales pero básicamente uno debe tratar estos casos con medicación tópica no sé qué comentario tenga el doctor Francisco o la doctora Barraquer o Ernesto yo comentaría sobre todo por ejemplo basado en el uso de los corticoides por ejemplo una peninsulona tópica poniendo una gota cada media hora o cada hora o una inyección subconjuntival la concentración que se consigue en la córnea del corticoide es similar con las dos técnicas entonces realmente no estoy usando hay algunos antibióticos como el clorofenicol o la penicilina que produce un edema muy notable de conjuntiva preferible no usarlos yo en esos casos favorecería si considera que por la agudeza del cuadro o el estado de destrucción corneal preferiría usar un antibiótico vía oral añadido sobre los colisos que estamos usando de acuerdo hay otra pregunta para el doctor Otero que opina respecto al uso de la ciclosporina tópica para el control inflamatorio en las queratitis micóticas muy buena pregunta la María realmente no hay mucha evidencia de su efectividad hay un estudio del año 2002 de Donenfeld del grupo de Long Island en el cual lo utilizaron pero sobre todo es post queratoplastia por queratitis fúngica aduciendo que la ciclosporina no solamente tiene un efecto antiinflamatorio sino antifúngico lo que pasa es que las dosis que utilizamos realmente son muy bajas entonces no hay realmente evidencia de que sea beneficioso no tengo experiencia pero recordar que la ciclosporina también es un antibiótico es un producto de un estricto coco y tiene un cierto efecto antibiótico de todas maneras no tengo ninguna experiencia y no la he usado después de la cantamueva doctor ¿cuánto tiempo se espera usted? yo digo que todo depende de la evolución pero para hacerle un trasplante con fin óptico lo primero es una cantamueva una vez ya tenemos curación clínica ya está bien epitestada la córnea ha mejorado se ha tranquilizado el ojo y ha cedido la inyección conjuntival suelo mantener la clorexidina en dosis bajas dos gotas al día por lo menos por dos o tres meses dado que podría persistir alguna forma quística dentro del estroma sobre todo del estromo profundo dando origen luego a una retidiva entonces mi conducta siempre ha sido prolongar el tratamiento con clorexidina por lo menos dos o tres meses después de la colación clínica generalmente si el paciente tiene un ojo sano no veo que haya urgencia para eliminar prefiero esperar cuatro o seis meses desde la colación clínica antes de practicar la criptoplastia óptica con excelentes posibilidades de resultado acá había una pregunta no sé algo le preguntaron a alguien y respondió pero es cuando hay uno sospecha que hay resistencia que el paciente no mejora con los antibióticos bueno yo no mencioné pero a las 48 horas uno lo que puede hacer si no se ha seguido progresando o un poco más es obviamente seguir lo que le dice a uno el antibiograma maniobrar y cambiar los medicamentos pero si hay buena respuesta no hay lugar a eso es ajustarlos y si uno sospecha la resistencia obviamente hay que suspender tomar nuevo cultivo o nuevo frotis y reiniciar el tratamiento según lo indicado pero básicamente es eso y me preguntaban que si utilizaba corticoides subconjuntivales no y algo dice alcohol pero no tengo idea que porque estaba entrecortado esto no sé qué otras preguntas hayan estaban hablando también doctora Carmen de la recomendación de la vacuna para el herpes que usted ya la mencionó únicamente únicamente mencioné la vacuna para el herpes zoster exacto obviamente que se están haciendo vacunas para el herpes simple pero todavía no hay una difusión o un conocimiento respecto de los resultados reales de la vacuna con el herpes simple con el herpes zoster sí y es conflictiva hay ciertas organizaciones que prefieren o países que prefieren limitarlo a casos muy especiales pero pero yo estoy pienso que si es conveniente especialmente personas mayores de 60 años vacunarlos para herpes zoster especialmente si tienen antecedentes de arteria varicella en la infancia es que la la vacuna por eso está el barivax que es para la infancia y para los mayores de 50 años es sin grips ciertamente en el herpes zoster pero no en el herpes simple no estamos hablando de expert zoster no la pregunta era genérica entonces yo considero que es conveniente y creo que es la recomendación interracial actual en pacientes especialmente a mayores de 60 años vacunarse para zoster dada la frecuencia de esta patología exacto bueno también estaban preguntando que si se usan el el tratamiento con el reforzamiento con el crosslinking en la cantamueva yo solamente he visto tres casos de la cantamueva en que se le había practicado crosslinking y está vivita y coleando la cantamueva hay un poco de es contradictorio y algunos artículos y algunos los usan pero también hay mucha literatura que dice que no tiene ninguna acción por la cantamueva una de las razones posibles para que no tenga ninguna acción es que la propia turbidez corneal impide la entrada del radio ultravioleta en la córnea y por lo tanto especialmente si ya está estromal y estromal profunda probablemente no va a llegar en ninguna condición el crosslinking a la córnea personalmente no lo he usado y los tres casos que he visto no han tenido ningún efecto lo otro que están preguntando es si nosotros estamos haciendo tratamiento de crosslinking el PAC crosslinking en la clínica Barraquer para lesiones infiltrativas no lo estamos haciendo no sé en este momento pues no no hemos considerado hacerlo se hacen los tratamientos como normalmente los hemos hecho con frotis cultivo tratamiento con los colirios si hay necesidades sistémicos se da el sistémico como ya mencioné yo o el doctor Francisco pero no hemos entrado a digamos a esa era del crosslinking en queratitis infiltrativas no sé si alguien alguno tiene alguna otra experiencia creo yo creo que lo que pasa es que como el éxito en lo que hacemos es tan alto como lo hacemos realmente estas medidas heroicas salvadoras para casos extremos pues muchas veces no recurrimos a ella por esa misma razón pero realmente son como dice el doctor medidas heroicas que muchas veces terminan especialmente en la cantamueda no sirviendo y si acuérdense que el reforzamiento la penetración de la riboflavina aunque es a la cámara anterior el tratamiento no llega sino hasta 300 micras de profundidad entonces cualquier cosa que esté por detrás simplemente va a seguir creciendo y lo que sí va a terminar es generando mayores complicaciones yo lo que pude perdón doctor las buenas intenciones en muchas ocasiones pavimentan el camino que llevan al infierno las publicaciones que yo leí sobre crosslinking porque sí revisé y entre esas mencioné la que se está haciendo en el bascom palmer que es muy interesante y también tenemos a una colombiana que la doctora Andrea Naranjo que está trabajando en eso y se ganó un premio en la academia por el trabajo que están haciendo ellos como mencioné hablan de bacterias y hablan de hongos pero en el artículo y en varios que yo revisé lo que mencionan que ya dijo el doctor Marraquer es que no hay tan buenos resultados en acantamoevo y hay que ver este fue un trabajo serio porque la mayoría de veces que se hacen publicaciones sobre el crosslinking pues son casos presentación de casos o muy pequeños casos número de casos en los que se menciona que han mejorado algunos en otros se han perforado ellos lo que usa Angelita no es crosslinking no ellos pero mejoró y es el trabajo que lleva Guillermo Hamezco haciendo varios años Andrea está colaborando que lleva varios años con una experiencia mixta más positiva que negativa pero mixta según Guillermo pero son estos casos extremos de difícil tratamiento pero realmente lo que tú mencionas este que es con el láser verde y el rosa en gala aparentemente como yo mostré es mejor que lo que se está haciendo con el pack crosslinking hay otra cosa que lo hace que lo hace pelegrino en la argentina que es con Jack hacerle varios disparos a la córnea para para esos tratamientos también heroicos no si bueno yo creo que llegamos a las 8 y 24 esto empezó a las 6 05 o sea que llevamos más de dos horas casi dos horas y media yo quiero agradecerle a todos mis colegas jefes de la clínica Barraquer que han hecho posible esta presentación de queratitis compartir la experiencia los felicito por las excelentes presentaciones y a todos ustedes que nos están apoyando escuchando la presentación de la experiencia a través de los años sobre el manejo el diagnóstico y manejo de las queratitis les agradezco mucho la paciencia y espero nos veamos en un futuro próximo en otro webinar mil gracias muchas gracias gracias a todos buenas noches gracias a todos